¡Buen día, cookie cracheteras, cookie cracheteros del mundo! ¿Cómo estamos? Hoy seguimos con todas las variables o variantes o muchas de las variantes o algunas de las variantes de nuestro punto granny, de nuestros cuadrados, tejidos exclusivamente con tres puntos altos. Entonces, aquí tengo otra muestra de cómo queda tejido este granny, cuando se trabaja, de qué manera. Tenemos el punto inicial como tuviéramos aquí, el cuadradito inicial, y después vamos a trabajar dos lados, igual que hiciéramos en este, pero nos vamos a ir cambiando, aquí siempre hemos trabajado en los mismos dos lados, aquí vamos a ir cambiando los lados, si os fijáis, vamos cambiando los lados y añadiendo el último lado, los cuadritos del último de los lados que hemos trabajado. ¿Vale? Os voy a enseñar qué estoy haciendo, que está todavía en proyecto, qué estoy haciendo con este proyecto, porque a mí me parece que va a ser estupendo. Mirad, ¿Veis lo que os digo? Tengo un cuadro primero y después voy añadiendo cuadro, dibujos, verde, voy añadiendo colores, y queda una ropa del cuadro, que yo creo muy interesante, a mí me gusta, me está gustando mucho este, esta manta, me parece un proyecto muy divertido, sobre todo, y aprovechas muy bien los restos de otras, de otros proyectos, de otras lanas, que tengamos por ahí, que siempre nos ocupan mucho espacio, si nos podemos ir deshaciendo de todas ellas, será estupendo. Entonces, vamos a trabajar hoy este cuadro, espero que os guste, suscríbete a mi canal, por favor, dale a la campanita que tienes al lado del botón de suscripción, y no te olvides de ver los siguientes tutoriales. Ah, os dijo, por aquí saldrá una información con todos los otros tutoriales de esta primera parte del cuadro Granny que estoy haciendo, ¿vale? Ya van 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces, estupendo, si os apetece cualquier duda, cualquier comentario que me queráis hacer, por favor, sin problema, bien recibido, bien, pues vamos con él, vamos con el tutorial. Vamos a hacer otra variedad de lo que puede ser un Granny, esta vez yo creo que nos vamos, lo vamos a tener que hacer un poquito más grande, para que podamos ver muy bien como nos queda de chulo este modelo. Empezamos haciendo estas dos vueltas primeras, ¿vale? Ya las voy a hacer un poco más rápido porque se supone que estamos en ello sabiendo hacer, pero si alguien se engancha y no lo hago suficientemente lento, pues por aquí en la caja de descripción o por ahí en algún lado seguro sale un desplegable, donde pone la lista de reproducción de todos estos tutoriales que estamos haciendo de este punto maravilloso, que es el grupo de 3 puntos altos. Haciendo Granny, haciendo millones de cosas que se pueden hacer con este punto maravilloso. Vamos a sacarle todo el partido que tiene, de momento ya tenemos un montón de variedades, 3 cadenas iniciales y 2 puntos altos más, 2 y 3. 2 cadenas y 3 puntos altos más, tejemos 3 puntos, 1, 2 y 3. 2 cadenas, porque vuelvo a hacer esquinas, voy a ir haciendo cuadro, primero es un cuadro y las dos cadenitas me sirven para girar, para cambiar un poco el sentido y dentro del arito mágico vuelvo a poner 3 puntos altos, 2 y 3. 2 cadenas y otra vez 2 cadenitas y otra vez 2 puntos altos, 2 y 3. Bien, voy a cerrar con el punto medio alto. Bien, comprendido, este ya lo tenemos totalmente controlado con todo lo que llevamos haciendo, ¿verdad? Bueno, seguimos, 1, 2 y 3. Aquí vamos a tener que cambiar el sentido, ¿bien? Porque voy a tener que trabajar de un lado y de otro, no me va a permitir ir en cuadros, ir en todo el derecho, con lo cual cambiamos ya el sentido. ¿Podemos? Sí, tenemos que cambiarlo ya. Bueno, en el hueco de la esquina, hacemos 2 puntos altos más, porque las 3 cadenas iniciales me sirven de punto, ¿vale? Y me voy a la esquina, a la primera de los huecos, que es una esquina y lo trabajo como tal, ¿vale? 3 puntos altos, 3, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Me voy a la siguiente esquina y hago de nuevo 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas, porque estamos trabajando en la esquina, estamos haciendo, estamos tejiendo el uno de los bordes y tenemos que cambiar un poco el sentido, 2 y 3. Me voy de nuevo. Tengo otra vez una esquina, pues tejemos de nuevo esos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Estoy para terminar mi vuelta, no sirve de repaso, si alguien no se acuerda de cómo se hacía, no sirve completamente de repaso, porque ya estoy en el borde, termina para terminar la vuelta, tengo solo en esta esquina, tengo hecho el último de los triángulos, el último de los de los bloques, me falta por hacer uno, pues nada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así. Tenemos la segunda vuelta terminada. Vamos a hacer como hiciéramos en el anterior, en el vídeo anterior, que vamos a ir creciendo solo por un lado. Voy a cambiar de nuevo el color y voy a crecer solo por un lado, pero este va a ser algo diferente otra vez. No, quiero que nadie se vuelva loco, ¿vale? No quiero que nadie se vuelva loca. Todo es fácil, todo es sencillo y según lo que queramos, así vamos a hacer, ¿vale? Entonces, desmonto mi último punto, o bueno, mejor dicho, lo vuelvo a hacer, porque es muy difícil enganchar este medio punto y al cambiar, al terminar el color, yo, al terminar el punto, cambio el color, ¿vale? Y empezamos a hacer la siguiente de las vueltas con tres cadenas. Lo bueno es que siempre se empieza con tres cadenas, hagamos lo que vayamos a hacer, siempre hay tres cadenas. Y en el huequito, vamos a poner dos puntos. Ay, perdón. Ay. A ver. Y en el huequito, vamos a poner dos puntos más. Uno y dos. Vale. Me voy al siguiente de los huecos y vuelvo a hacer dos, un bloque de tres puntos altos. Uno, dos y tres. Me voy a la esquina y hago lo que corresponde. Tres puntos altos. Uno, aquí tejemos tres puntos altos, dos cadenitas, y tres puntos altos, uno, dos y tres. Vale. Un hueco, pues tres puntos altos. Uno, dos y tres. Vale. Vale. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo solo quiero hacer estos. Voy a hacer igual que hice en el otro. Solo quiero tejer una mitad porque me quiero quedar ahí. Pues nada. Uno, dos y tres. Ahí me voy a quedar. No voy a seguir tejiendo el resto del cuadro. Solo ahí. Aparentemente va a ser, pues como esta primera vuelta que estamos haciendo aquí. Hacemos una, dos y tres cadenas para dar vuelta. Y me voy así al primero de los huequitos que me encuentro y hago tres puntos altos. Uno, dos, dos y tres. Y termino la vuelta igual que hiciera en el anterior. Bien. Dos. En el anterior tutorial, que por ahí, os dejo por aquí, os dejo el enlace a toda la lista de reproducción de todos estos mini tutoriales que estamos haciendo, super cookies, donde estamos aprendiendo un montón sobre el bloque de tres puntos altos, sobre los granis, sobre los cuadros, sobre cómo tejer millones de cosas diferentes, absolutamente fantásticas, la mezcla de cosas. Bueno, vamos a aprender un montón. O espero que aprendamos un montón. A mí es que me encanta. Entonces, como me encanta y no lo puedo evitar, tengo que hacerlo. Tengo que hacer esta serie de mini tutoriales porque creo que es muy bueno para quien está aprendiendo sobre todo y para el que ya sabe tener todas las ideas juntas. Entonces, tener todo congregado en el mismo sitio y poder consultarlo es buenísimo, ¿vale? Entonces, ya voy a terminar la vuelta y hago el último de los bloques, el último de los huecos, lo lleno de tres puntos altos. Entonces, me pasa como me pasaba en la vuelta anterior, que yo necesito acabar, necesito que vaya en línea. Entonces, la manera es haciendo un punto alto con la tercera de las cadenas. Bien, bueno, aquí termina mi color. Tengo que cambiar de nuevo el color porque estoy haciendo 2, 2, 1, 1, con lo cual aquí termina mi color y cambio al color blanquito, más clarito, al más clarito de los tres. Bueno, pues para el más clarito de los tres, yo vuelvo, voy a quitar esto, engancho mi vuelta, mi nuevo color y desmonto el final del punto para cambiar ese nuevo color. Bien, ahí, ¿qué voy a hacer? Mirar lo que voy a hacer, esto es muy curioso. Ahora ya no voy a seguir como siguiera en el tutorial anterior, ¿vale? En el número 5, si no me equivoco, sino que voy a cambiar el sentido o voy a intentar hacer el cuadro. Como 1, 2 y 3 cadenas y voy a seguir, a ver, voy a esconder, a quitar las hebritas para que no se vea. Voy a seguir, ¿qué tengo aquí? Solo un punto alto. Bueno, pues lo voy a rellenar, o sea, tengo un hueco. Realmente lo que tengo es un hueco, ¿vale? Es decir, si yo hubiera seguido por aquí, tendría hueco y tendría que hacerlo. Bueno, pues cambio el sentido y sigo teniendo un hueco, con lo cual relleno de puntos altos y pongo dos puntos más, dos puntos altos más, porque las cadenas iniciales me sirven de primer punto. Bien, y me voy al siguiente de los huecos, que está ahí. Se ve, ¿verdad? Se ve, yo creo que perfecto, ¿no? Bueno, pues ahí yo voy a tejer tres puntos altos. Por eso os decía, es que no podemos trabajar en la misma dirección y ahora tengo ahí estas hebras sin esconder y se ven feos. Quizás debiera esconderlas para que fuera el tutorial más claro. Yo las voy a poner aquí, las voy a cambiar el sentido, las voy a esconder, ¿vale? Voy de hueco en hueco, realmente aquí había un hueco, que era el final del punto alto. El final de esta vuelta en punto alto. Entonces lo he rellenado de puntos. El siguiente hueco, lo he rellenado de puntos. El siguiente hueco, lo relleno de puntos. Una, dos, y tres. Y siempre con tres puntos altos. Tengo esquina. Aquí hay un cambio de sentido, pues venga. Tres puntos. Uno, dos, tres. Dos cadenas. Tres más. ¿Vale? Porque es un cambio de sentido en esta ocasión. Uno, dos, y tres. Bueno, y sigo haciendo hasta aquí y solo hasta ahí, pero seguimos haciendo. Uno, hueco. Tres, dos, y tres. ¿Vale? Al siguiente. El hueco, ¿verdad? Porque yo creo que sí que se ve muy bien, ¿no? Insisto, si tienes cualquier duda, escríbeme y lo intentamos solucionar. Si podemos, si puedo ayudarte para que aprendamos, para que se aprenda y el crochet esté por todo el mundo, mejor. Yo me apunto. Y, a ver, que me enrollo a hablar. Aquí tengo el último de los huecos, que estaba en la otra dirección, pero en esta también me sirve. Es un hueco, lo relleno. Uno, dos, y tres. En este caso, lo puedo poner con la cadena, pero también lo puedo dejar así, porque se va a rellenar después. ¿Vale? Entonces lo puedo dejar ahí. Y mirar qué está pasando, ¿eh? Se está dibujando otro tipo de cuadrado. Voy a volver con el mismo color para que veamos la figura que define. Aquí, uno, dos, y tres. Vuelta. Voy con el entonces, la segunda vuelta. Voy a hacer dos de cada color hasta que tenga las mismas doce vueltas o más, para que podamos ver bien el dibujo. De dos en dos, se puede hacer de tres en tres. El cambio de color, el cambio de cuadro, lo podemos definir cuando queramos y como queramos. Pero vamos a verlo y luego lo hablamos. Primero de los huecos, tres puntos altos. Uno, dos, y tres. Otra vez. Uno, dos, y tres. Uno, dos, tres, una y dos cadenas porque estoy trabajando, estoy tejiendo esta esquina. Pues aquí, con el crochet, lo que vamos a trabajar son eso. Dos bloques de tres puntos altos separado por dos cadenitas. Bien, y seguimos hasta el final de la vuelta. Para el final de mi vuelta, yo tengo que tener los mismos bloquecitos de tres puntos altos en un lado que en otro. Aquí que tengo cadenas y luego uno, dos, tres, y el de la esquina cuatro. Aquí uno, dos, tres, y el de la esquina cuatro. Es otra manera de comprobar o de no perderse en lo que estamos haciendo. ¿Cómo terminamos la vuelta? Igual que empieza con un punto alto en la tercera de las cadenas. Bien, ahí va el fin de mi, de la vuelta de este color. Mirad, ¿veis? Ahí lo vemos mejor. Ahora lo vamos a ver mejor al cambiar de nuevo el color. Bien, se ve, ¿veis lo que estoy trabajando? Estoy haciendo así, estoy diciendo así, estoy diciendo así, y si, y si, y si, cambiamos el color. Vamos a poner el color oscuro de nuevo. Con dos, estoy haciendo dos vueltas de cada, pero, bueno, ya os voy a enseñar un trabajo en el que tenemos cuatro vueltas de cada y está quedando guau. Está quedando guau, no, está quedando espectacular. Mirad, yo tengo hecho el cuadrado inicial, después empecé estas vueltas y luego seguí estas vueltas. Bueno, pues ahora voy a trabajar con el cambio de color en este lado. ¿Vale? Voy a hacer dos vueltas que cubran este lado, no este, que es el último que he trabajado. Bien, y así vamos a ir definiendo un cuadro muy chulo. Entonces, aquí lo primero que yo me encuentro, que es un hueco, porque tengo tres cadenas, otra un punto alto, no sé lo que tengo aquí, un punto alto. Pues hago dos puntos altos más para hacer un bloque de tres, considerando las cadenas, el primero de mis puntos. ¿Veis el hueco ahí? Está perfectamente definido, ¿verdad? Bueno, pues vamos al siguiente de los huecos que está ahí. Vemos el siguiente de los huecos, pues me voy al siguiente de los huecos y tejo esos tres puntos altos. 1, 2, y 3. Bien, me voy al siguiente y ya voy a trabajar igual. Toda la vuelta la voy a trabajar igual, hasta llegar a esta esquina. Porque solo voy a tejer dos lados, cada vez solo voy a tejer dos lados. Pero los lados van a ir cambiando, no como ocurría en el tutorial anterior, que siempre íbamos trabajando los mismos dos lados. Aquí van cambiando. Y se van como abrazando, arropando. Porque si te fijas, hemos empezado en el color rosa clarito y después nos hemos ido al rosa intermedio. Con lo cual estamos añadiendo color. ¿Vale? Bueno, pues voy a irme hasta el final de esta vuelta. Es decir, de este lado que voy a empezar ahora. Y vemos como cambiamos el sentido. Estoy en el final. Si os disteis cuenta, yo empecé haciendo un bloque de tres puntos altos. Pues acabo haciendo bloque de tres puntos altos. Lo mismo, que empiece, acabo. Esto va a ocurrir siempre en este tipo de granny y en este tipo de dibujo que estamos confeccionando. ¿Veis? ¿Qué espectacular o no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, una, dos, tres, cambio el sentido y empiezo a hacer. ¿Qué es que me encuentro? El primero de los huecos. Ahí voy. ¿Vale? Si el hueco hubiera estado aquí pegadito, hago dos puntos altos más. Pero como está ya lejos, pues tengo que hacer un bloque de tres y dejar esas cadenas iniciales sueltas, solitas. Ya se rellenarán. ¿Verdad? Ya se irán rellenando. No pasa nada. Y hacemos toda la vuelta. Para terminar mi vuelta, igual que la empezase, empecé con tres cadenas, pues acabo con el sustitutivo de las tres cadenas, que es un punto alto, con la tercera de las cadenas del principio de vuelta. ¿Vale? Ahí tenemos terminada otra vez el color, que estamos haciendo dos vueltas de cada color, pues con lo cual ahí terminamos. Tengo que volver a cambiar el color. Dos, cuatro. ¿Qué color voy a poner ahora? Este. ¿Vale? Voy a poner este color para que se vayan contrapeando. Pero ahora ya, tal y como estamos, yo voy a trabajar aquí. Voy a hacer este lado. No voy a hacer por aquí de vuelta. Voy a hacer este lado y arropo este nuevo color. ¿Comprendido? Bueno, pues vamos allá. Desmonto el final del punto. Y pongo el nuevo color. Y. Hago tres cadenas. Tengo mis tres cadenas iniciales y lo primero que me encuentro que es un hueco. Como ya tengo el primero de los puntos hechos, pues pongo dos más. Porque me he encontrado con un hueco. Es así de sencillo. Si tengo hueco relleno de puntos. Y si no tengo hueco, al final o al principio de vuelta, pues tengo que poner un punto alto. El siguiente de mis hueco. El siguiente de mis huecos, ahí está. Ya en el nuevo color, pues venga. Ahí vamos. Dos. Y tres. Y me voy al hueco. De hueco en hueco. Vamos a ir todo el tiempo de la misma forma. ¿Vale? Pues venga. Voy hasta el final de la vuelta. ¡Me voy a terminar de la vuelta! Y. ¡Hasta! Y. ¡Hasta! S. ¡Hasta! 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 Y. ¡Hasta! ¡Hasta! Ya cuando llegó el final. Estoy ya casi en el final de mi vuelta. y qué voy a hacer aquí pues tengo hueco relleno de puntos y también también debo saberlo porque en esta ocasión en esta vuelta se hace lo mismo el principio que al final se hace igual la vuelta del principio que la del final pero veis cómo queda aquí queda muy chulo el cambio de color así yo creo que queda muy recogido muy apañaico 1 2 y 3 cadenas y cambio el sentido voy para allá ahora y vuelvo y vuelvo que me encuentro agujero pues al agujero como el agujero no está pegadito a mis tres cadenas no relleno hago tres puntos altos vale y así ya voy a ir haciendo esta es la manera de tejer puedo ir haciendo todos los que yo quiera todas las veces que yo quiera voy a repetir esto vale pero ya sabemos cómo hacer vale porque solo es repetir la vuelta según de qué lado estés comprendido esto bueno pues voy a acabar la vuelta y nos encontramos como terminó mi vuelta igual que le empiezo empecé con tres cadenas pues terminó con el sustitutivo de las tres cadenas que es un punto alto en esa tercera de las cadenas ahí yo ya termino mi vuelta y tendría un gran y del mismo tamaño un cuadro del mismo tamaño que éste como veis hay miles y miles de formas de trabajar bien bueno pues voy a esconder hebras cadenita al aire porque este gran y en principio yo ya lo termino voy a esconder hebras y nos encontramos como queda una vez que está rematado y escondido y escondidas todas las hebras y aquí queda estupendo bueno a mí me parece que este juego este esta forma de tejer el gran y queda muchísimo juego tanto que me encantó la posibilidad de tejer una manta con un cuadro central que hiciera este dibujo yo no sé qué os parece qué os parece a vosotras cuqui crocheteras cuqui crocheteros del mundo qué os parece esta manera de hacer bueno yo ahí lo dejo me gusta muchísimo no se nota y bueno si os gustó suscribiros al canal darle al like y seguirme las redes nos vemos en el siguiente ¡Chau!